Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy chicos y chicas vamos a lo grande Vamos a ver las mejores batallas que han sacado usuarios en Kidro Como veis chicos y chicas, gente ganando 5.000, 3.000 euros es una absoluta barbaridad Vamos a hacer todas y cada una de ellas buscando las mejores skins y por supuesto haciendo upgrades Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK Que además os da un 10% extra en vuestro depósito El sorteo para depositantes de 10 dólares ha acabado pero no os preocupéis que pondré otro más Tenéis eso sí, el sorteo para depositantes de 20 dólares y el sorteo para depositantes de 75 que son 3 cuchillos mariposas Os recuerdo que si entráis en este al sorteo de 20 dólares podéis entrar de manera gratuita Así que dicho esto, vamos a por todas chicos y chicas, vamos a darle caña Tengo muchísimas ganas de hacer las mejores batallas De hecho vamos a empezar de menos a más, ¿vale? Vamos a empezar con la primera batalla que es un 1 vs 4, 11 cajas Bambly Me parece bien, es una caja que os recuerdo de mucho riesgo, mucho beneficio Que significa que básicamente te da una caca o una skin de la hostia Como me acaba de dar a mí chicos y chicas, 98 pavos Nos da una gran skin pero os recuerdo que estamos en el modo under Lo que significa que el que menos consiga se lleva todo y actualmente estamos en primera posición ¿Esto qué quiere decir? Que esperemos que el resto consiga skin que sea muy cara Si no nos vamos al pozo en la primera y no para de darme a mí skins Joder, madre del amor hermoso O sea, con solo esta skin casi supero al que va en última posición Madre mía, pero bueno, vamos a ser totalmente honestos Esta es la batalla más barata Por lo tanto, tranquilidad chicos y chicas Si perdemos esta, eso sí, también la más barata y la más difícil de ganar 1 vs 4 Os gustaría que Keydrop pusiera batallas aún más difícil rollo 1 vs 10 Imaginaros ganar, eso sería una absoluta barbaridad Estaría interesante que pudiera haber más personas simplemente por ver qué ocurre Imaginaros lo que podríais ganar en un 1 vs 10 de hinchas a niveles increíbles Vale, vamos a las dos últimas cajitas chicos y chicas Las cosas como son Esto es una derrota Me voy con sensaciones de que no habría dado tanto dinero Mira, me dan en la casimov Hubiéramos quedado en primera posición Como veis, pues chicos y chicas 528 prácticamente doblado No ha sido la mejor batalla para mí Este tío sacó 2.000 pavos Joder, madre mía Vale, pues uno de la batalla es 600 dólares chicos y chicas Es un 1 para, hostias, esta también es chunga de ganar, eh Madre mía O sea, entiendo que tenéis mejores batallas porque te hinchas El caso es que ganes Vamos a ver qué ocurre chicos Esta es un modo clásico ¿Qué quiere decir esto? El que más consiga se lleva todo En este caso, sí quiero ganar No como antes, por favor Venga, va Vamos al lío, vamos a ver qué ocurre De momento, el que va aquí en el medio es el que es esta Joder, es que voy ahora a último Bueno, penúltimo, venga, va De momento, bueno, es Aca No, está un poquito de tranquilidad chicos Segunda posición Caja Jaina, caja de 50 pavos Cuidado con lo que se viene A Kassimov está en un estado un poquito malo Vale, de momento seguimos en segunda posición Caja Arrow, muy cara esta caja Más de 100 pavos Nos da unos guantes No sé si es más caro que el del resto Sí, de hecho no se adelanta Vale, caja Ceres Caja de 40 pavos que te puede dar locuras Ahí tenemos cuchillito Vale Esto nos permite respirar Esta es una caja de 70 pavos Juchillo o nada Nada No sé si prefiero esto o otra cosa Vale De momento está dando bastante dinero Esta caja de 60 pavos Ay, que viene la mía luego Vale Las cosas Como no nos está dando mucho Esto es 70% de nada 30% Vale Cuidado que me adelanta 311 Cuidado con Kodi Subimos de nivel Fan, 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 fan Cuidado Cuidado Esa del shellcode Gua, 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 gua O sea, está muy tenso Está muy tenso con el Kodi Este La ring no sé qué tal va Todo se decide En la caja cobra Que esta caja también es caro 80 pavos Por favor, Kodi No me jodas Kodi, Kodi, Kodi Me gana Me gana Me gana 490 pavos Le dan a Kodi En la última caja Chicos En la última caja Vale Vamos Antes de ir A esto Vamos a ir A la batalla De 1696 pavos No tengo dinero A no ser Que vendamos Esto de aquí Pues Necesitamos ganar Esta batalla Sí o sí Para meternos En la última De 2300 pavos Es una batalla 2 para 2 Con 5 cajas 4 lore 1 caja Arro Chicos y chicas Es lo que nos separa De ganarla Por Dios Y la virgen Las batallas caras Necesito ganarlas Si no me voy Al puto pozo De momento 535 dólares Gracias a esos guantes Venga va Algo tiene que dar M9 lore M9 lore Vamos Vale Vale Cuidado Que esto Puede soltar más cosas Aquí Javara Perfecto Esto me está gustando Chicos Esto tiene buen color Ya El ¡Oh! ¡Tocota! ¡No más! ¡No más! Cuidado A ver La ron ni de coña Hace que me remonte esto ¿No? ¡Oh! ¡Tocota! ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¡AVP Drago el lore! Nos dan Chicos y chicas ¡4.723 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Así sí Así sí Vale Perfecto ¿Y este tío cuánto se había llevado? 5.400 O sea Joder ¿Este tío? Más que yo ¡Qué locura cabrón! A ver ¿Qué podemos hacer? Bueno evidentemente Tengo que vender esto Para hacer la última batalla Pero antes Que me apetece bastante hacerlo Vamos a abrir La caja De niveles chicos Y chicas Porque Tenemos nivel 80 Desbloqueado Antes va el nivel 50 Os recuerdo que si subiste el nivel Tenéis cajas totalmente gratuitas Tenía el modo rápido No pasa nada De hecho voy a poner rápido también En la del 60 Y en la siguiente modo lento Repito Os recuerdo Que son cajas totalmente gratuitas Que podéis abrir Cada día Vale Vamos a ver que hay aquí Primera vez que la veo Lo que más barato son 50 centavos 10 dólares Ok Me ha llegado a dropear Que lo visteis en un vídeo Una WP Chrome Cannon De 80 pavos Así que ni tan mal 10 dólares Os recuerdo Podéis abrirla todos los días Esto es una locura Pues chicos Última batalla Vale Ya hemos vendido esto Bueno Ojalá por vender esto El bayoneta ese Que le tengo reservado Para sorteos gustosos Y vamos a darle caña 2.300 pavos Yo diría que Aunque perdón Bueno Es un uno para uno Wow Uno para uno 50% de posibilidades Chicos Nos la jugamos A 6 Cajalore Cajalore Que la verdad Estaba bastante tiesa Desde mi punto de vista Normalmente a mi No me daba mucho Pero se ha portado Realmente bien En la batalla anterior Así que Se acaba de portar bien Con él Mil pavos De carambit Chicos Mil pavos De carambit Esto es O un puñetero milagro O nada Es una caja De 400 dólares Puede haber ese milagro Pero como veis Solo nos dan navajas Y ahí le dan cuchillos De 300 pavos La virgen La que nos tiene que soltar Para ganar esto Nada Nos tiene que soltar muchísimo Tío Irremontable ¿No? Mil pavos Irremontable Qué putada Tío Qué putada Tío Claro Aquí Todo el mundo Diría Black 2400 Es con lo que has empezado Más o menos Vete de aquí No me conocéis De nuevo Seis cajas lore Nos acaba de atracar De momento Te has aportado mejor Que en todas las Aperturas anteriores Por favor Por favor Otra navaja Tío Estoy de los navaja 100 pavos Venga va Vale Remontamos algo Creo 700 600 Tres cajas Tiene que dar algo mejor Tío Esto nos Remonta él De nuevo 800 a 1000 Algo Algo Por favor Algo Remontamos nosotros Estamos A nada Algo que sea mejor Que lo suyo Por favor Por favor Lo mío es Exagerado Solo hay Una cosa Que ahora mismo Me diría Black Te puedes ir contento Y es Conseguir la M4-1 De ese caballero En un upgrade Conseguimos La M4-1 De ese caballero Y chicos y chicas La voy a sacar inmediatamente Y yo me despido aquí He jugado con puto fuego La verdad Es que realmente Ahora que lo pienso No he perdido Porque tenía 2500 pavos Para los 800 Son los 3300 Que acabo de sacar He dejado de ganar Por gilipollas Lo de antes Tío Para saber si nos hubiera salido El upgrade Tío Vais a ver la oferta Enviada por supuesto Como hago siempre Chavales Para no haceros esperar Con esto me despido Espero que hayan disfrutado Y si os gustan Estas aperturas Que son más diferentes Reventad el vídeo a like Nos vemos mañana con mucho más Chao Chao Gracias por ver el video.